Dulces de Jalisco, la mayor variedad a los mejores precios del mercado. Precios de mayoreo al mencionar este anuncio. Visítenos en nuestra sucursal Calle Rivera 4980, Colonia Las Juntas, sucursal Ramón Corona, 174, Santa Anita, matriz Mandarina 1349, Mercado de Abastos, sucursal Mandarina 1547, Mercado de Abastos, sucursal Calle Primero de Mayo, Colonia Santa Cruz del Valle.